Bueno, una puede ser para más largo, pero ¿quién es más fuerte? ¿Qué se está flexionando? El carpo, entonces ¿cuál va a ser? Fletor cubital y flexor radial. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto? Los mil cables. ¿Quién va a hacer esto? Los dorsales y los dorsales. Ok. Muy bien, los dorsales y los dorsales. Ahora, fíjense bien cómo se colocan. Esto ya es muy de especialidad, pero yo creo que podemos ver algunos detalles. Vean ustedes cómo el tendón llega. ¿Sí? El tendón llega a la falange. Definitivamente que no lo miramos, ¿verdad? El tendón llega a la falange. ¿Cómo se agarra? ¿Quién se hace poleas cruzadas? ¿Sí lo ven? ¿Y hay poleas? Por así decir, poleas circunferenciales. ¿Ok? Entonces, si ustedes se acuerdan, así es cómo el tendón se toma de la falange cristal, de la media y de la falange próxima. Ok, de tal forma... ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? Está bien. Para el que se lleve esa idea, por qué es importante, por qué es importante, aunque alguien de aquí va a hacer a lo mejor cirugía de mano, ¿sí? La mano es muy importante, ¿sí? Es una pieza muy importante. Entonces, la mano, los tendones, cuando hay una lesión de mano, uno tiene que ser muy cuidadoso en corregirla, porque si no, queda deforme o queda disfuncional. Por eso es que los cirujanos de mano tienen que ver con toda esta situación. Entonces, hay unas áreas que se llaman las áreas de verdán, que me van a ajustar, verdán, que es bien chiquita aquí, verdán, donde hacen, dividen la mano en área. Y ellos anotan una área donde es más difícil la recuperación de los tendones con los dedos. Están hablando de los tendones, ¿sí? De los tendones tan superteros como profundos. ¿Ok? Áreas de verdán. ¿Cuáles son las áreas? Si alguien, ya las, a ver, busca las áreas de verdán. Con ver chiquita y leer. En el libro no existe, ¿eh? No está en el libro. ¿Qué dice? ¿Dónde están las áreas de verdán? ¿De dónde a dónde? La primera, después de la segunda. Ok, hasta aquí, ¿verdad? Primera, después, la segunda. Hasta aquí. La segunda, tercera. Hasta acá. Tercera, cuarta, lo que es la muñeca y quinta de la muñeca próxima. Esa es. Entonces, ¿en qué momento de esas áreas va a ser el mayor completación? Las párrafas. Para el párrafo néptico. Perdón. Se dice que es en la zona 2. En la zona 2, en la zona, que le dicen, es esta justamente, vean, esta. Ok, donde se puede, donde se puede lesionar y va a ser más complejo preparar un tendón en la zona 2 del área de verdán. Ok, que es justamente esta área. Probablemente porque hay menos irrigación, probablemente por alguna situación. Ok. Muy bien. Y vean ustedes cómo en la parte posterior. En la parte posterior, pues no se necesitan tantas coleas. Simplemente hay que, una zona de tejido, ¿sí? Que hace que el ascensor se ponga en todo su trayecto hasta la palante distal. ¿Verdad? Entonces aquí no necesitamos tener coleas. Simplemente es un bandeleta, ¿sí? Una bandeleta firme que permite que el tendón se desplace perfectamente sobre él. Ok. En cambio, acá abajo no. Acá son coleas unidas a las palantes. Bueno. Eso es lo de la mano. Ahora, algunos detalles, algunos detalles importantes de la mano. Esta. ¿Esto qué es? La tabaquera anatómica. Ahí lo ven ustedes. ¿Sí? ¿Quién forma la tabaquera anatómica? ¿Entre qué pendones hay los trinasteres? ¿Cuáles son los pendones? ¿Esto es el ascensor largo del pulgar? ¿Qué es la extensor de la pulgar? El ascensor largo del pulgar. ¿Y este cuál es? El ascensor. Ah, veanlo ustedes. Ahí está. El ascensor largo del pulgar. Aquí lo tienen. Y el ascensor. Aunque podría ser también lo que es el abductor. ¿Sí? El abductor largo del pulgar. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, se dice la tabaquera anatómica porque dice la gente que los piratas, o sea, se ponían aquí abajo y lo absorbían. ¿Verdad? No, hasta ahí. ¿Quién sabe qué sería? Entonces, la base. ¿Qué es la base? ¿Qué muestro es la base? Realmente, es el escapoides. Y parte del escapoides. Lo principal es el escapoides. ¿Y qué está pasando por ahí? La arteria radial. La arteria radial viene por aquí. Entonces, ahora sí, ya que vimos esas formaciones, ¿sí? Saber que por allí, por la tabaquera anatómica, está pasando la arteria radial. Y un ramo pequeño del nervio radial. ¿Ok? Muy bien. Esta es la mano. Ya vimos los tendones que pasan hacia la mano, los compartimentos. Ayer lo vimos. Y entonces, al final, tenemos nuestra uña, ¿verdad? Y ahí está. Aquí no le vamos a poner mucho enfance a la uña, porque no se lo pueden ver. Muy bien. Ahora, del nervio que... Si ya vimos prácticamente toda la anatomía, ¿sí? Del músculo, etcétera. Ahora vamos a empezar a ver cada nervio y su trayectoria hasta donde llega. Para que sepamos, ¿sí? ¿Qué va a tener? ¿Cuál va a ser el componente motor y cuál va a ser el componente sensitivo? ¿Ok? Porque son mixos. Ahora, para que tenga sentido esta lámina. Pero ahorita nos vamos a ver esta lámina. Vamos a empezar con los nervios. ¿Ok? Aquí esta es una visión general de los nervios. Pero vamos a ir uno por uno. Vean ustedes, aquí es el nervio, ¿qué? ¿Musculón? Vamos a ir con cada uno de ellos en forma, ¿cómo se llama? Específica. Fíjense bien. El nervio musculocotario, ¿de qué fascículo sale? Vamos a hacerle. Pero el fascículo lateral. Perfora al músculo coracopo-branqueado, ¿sí? Y entonces se pone entre el bíceps y el coracopo-branqueado. Los inerva y sigue bajando, ¿verdad? Se pone entre el branqueado ahora y el bíceps. Los sigue inervando y entonces va a dar, ya que va a ser una rama superficial y va a terminar siendo el nervio cutáneo-antebraquial-lateral. ¿Ok? Cutáneo-antebraquial-lateral. Ese es el nervio... Músculo, ¿cómo se llama músculo cutáneo? Ahora tenemos el nervio mediano. Lo voy a hacer un poquito más pequeño porque ese se va hasta la mano. Ahí está. Nervio mediano. ¿Qué hace el nervio mediano? ¿De dónde se originan el nervio mediano? Básiculo mediano y básiculo lateral. Corre junto con la arteria, con la arteria, con la arteria brachial-prachial. Pasa por la fosa cubital. No hace nada en el brazo, como lo ven ustedes. Y ahora sí, se mete, se mete al antebrazo, empieza a dar toda la elevación a los músculos del antebrazo. ¿Ok? Músculos del antebrazo. ¿Y después lo va a pasar por dónde? ¿Por dónde? Por el punto del cargo para elevar los músculos que ya vimos. ¿Cuáles son los músculos que ya vimos? Fíjame los músculos que en el vuelo mediano. ¿Vector corto? ¿Vector corto? ¿Abductor corto? ¿O subiente del pulgar? ¿Adductor? ¿Adductor no? ¿Adductor no? hermano, fíjense cuáles son, va a enervar toda la parte anterior del primero, segundo, tercero, y mitad la que hace el cuarto, y va a dar vuelta hasta la falange media, ¿ok? Va a hacer todo esto y va a enervar hasta la falange media, ¿se lo ven? ¿Ese es el nervio medial? Ahora vamos al nervio cubital, el nervio cubital igual, corre, se pasa por detrás de qué, ¿de dónde? Del nervio medial, se queda entre el flexor cubital del carpo, y el tercero, tercero y cuarto, los inerva los dos, es lo único que inerva en el antebrazo, se pasa por arriba del túnel del carpo, ese no va por el túnel del carpo, sino se pasa por arriba, ¿sí? Pasa por el túnel de bullón, y entonces llega la mano para inervar, ¿qué músculos de la mano? Región, hipotenar, músculos interlumbricales, tercero cuarto, aductor de trangarín, músculos interlumbricales, y va a tener esta inervación de la piel, todo lo que es el área del pie, del quinto, toda esta área y toda esta área, es muy fácil eso, ¿verdad? Porque todas las de aquí, ¿quién va a ser? Todo eso, ¿quién va a ser? Mediano, ¿verdad? Todo eso es mediano, hasta aquí el mediano, porque todo lo demás, vamos a ver quién es, ¿mande? Sí, pero falta, vamos a terminar, nervio radial, cordón posterior, ahí va, se pasa por el triángulo inferior junto con la arteria radial profunda, inerva el tríceps, sigue en su compartimento posterior, enervando todos los músculos del compartimento posterior, ahí lo ven, y va a terminar, y fíjense bien, y va a terminar, y va inervando toda la parte posterior, ¿sí? Y va a terminar llevando la parte de la mano, del dorso que queda, vamos a ver, ¿esta quién le inervaba? Mediano, todo esto que me inervaba, y entonces la parte del dorso que queda en el nervio radial, en el nervio radial, ¿ok? Y ahí arriba también salió el nervio axilar, ¿sí? Acá está el nervio axilar, esta es el área de piel que le toca al nervio axilar, en esta parte, en la parte del hombro, en la parte de piel que le toca al nervio axilar, al nervio axilar junto con el nervio axilar, al nervio axilar, si es redondo menor. Muy bien. Entonces, piel, ya sabemos los músculos, abre la piel, vamos a ver. ¿Quién inerva la lesión anterior aquí, la lesión, ¿cómo se llama?, cutáneo, brachial, medial, toda esta área para acá, la vainerba del nervio, radial, y esta parte del hombro, axilar, esta área, ¿quién la va a inervar?, ¿qué tiene?, cutáneo, anterior, radial, esta parte, cutáneo, anterior, lateral, la parte posterior del dorso, radial, ¿quién va a inervar esta área?, la área de la planta, hasta aquí, y toda la parte del dorso, radial, lateral, ¿ok?, miren, esa va a ser la enervación de, ahora sí, de todo el brazo, y de toda la mano, y antes de hacer un papel, vamos a realizar, músculo, ¿quién está en el brazo?, ¿quién tiene que silenciar el bajo?, ¿ah?, hombro, al brazo, y, cubital, toda la parte posterior ¿de qué interna? ¿hipotenar? ¿de qué interna? ¿aductor del pulgar? ¿cretario? ¿cretario? ¿de qué interna? ¿de qué interna? ¿interesos palmales? ¿interesos dorsales? ¿y eso es el exceso? 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 ¿vamos a estarse en términos de...